Disculpen algún grado de rigurosidad en esta primera parte porque voy a usar lenguajes que no... o dar una lectura que no es familiar con mi habitualidad, pero... A ver, en los artículos, en el artículo de Horacio de Página 12 aparece un análisis de lo concreto brasileño en términos de su historia, etc. En general, atiende las particularidades o intenta indagar sobre los porqués en Brasil aparecen los determinantes de lo de Bolsonaro o sacarle una fuente por ese lado. Anoche leí una nota al principio de la revista conjetural firmada por una cantidad de gente popular contra los analistas en el ámbito del psicoanálisis que me pareció muy interesante. En esa nota, más o menos dice algo así como que los determinantes de la conciencia pasan más por el lado de las pasiones que por el lado de los intereses. Esa es una mirada de los términos que tienen que ver con las clases sociales. Esa es una mirada interesante de reflexionar en términos de los problemas políticos reales que se nos presentan a los distintos ámbitos de organización del movimiento popular con relación a cómo leemos las instancias de problemas del pasado, de experiencias que terminaron mal, de experiencias frustradas o de experiencias cortadas. Digo esto porque, digamos, esto viene con una ruptura que ya no se origina en estas miradas, sino que estas miradas son parte de una corriente que tiene sus raíces más atrás, pero de una ruptura en términos de no leer las cuestiones que se definen por el lado de la... de leer que las conciencias están determinadas o finalmente terminan siendo determinadas por un lugar que tiene que ver con los intereses de un determinado sector social en una estructura económico-política de la sociedad. Parece bien porque ahí está uno de los temas de debate fundamentales que tenemos que realizar. Creo esto, y lo uno con lo de Badiou, porque Badiou reinstalan la idea de que tiene que haber una alternativa frente a una alternativa estratégica que lo llama también la idea, con mayúsculas, en relación a una sociedad que confronte con la actual. Y cuando restaura esa idea, realmente los elementos que él toma, los cuatro elementos que él toma, que uno puede discutirlos, yo tengo diferencias condicionalmente, no lo voy a hacer ahora, pero realmente constituyen con un tipo de... constituyen en términos clásicos la cuestión que levantan los comunismos, los socialismos, los anarquismos, digamos. Lo restaura más o menos en esa dimensión. Bueno, el primer tema que toma Badiou es el tema de la propiedad. En la intervención de Lido, la intervención de Lido habló sobre el proyecto o el modelo neoliberal, como uno de los modelos del capitalismo. Y la verdad que el neoliberalismo, yo entiendo de esta manera, es una corriente política, pero una corriente política que expresa, de algún modo, el espíritu y la cultura apologética de una tendencia del capitalismo que haya alcanzado en este momento, o en estos momentos que empiezan hacia fines del siglo pasado, de globalización financiera, de financiarización de la economía mundial, de un modo, de la lógica de la hegemonía de los países centrales y particularmente de los anglosajones a nivel internacional. Esa es una tendencia de los desarrollos del capitalismo. no es el resultado del triunfo de un capitalismo frente a otro capitalismo. Es un lugar que es el resultado de la concentración del capital. Y que... desde el punto de vista del desarrollo de las cuestiones más de base, de lo real, no de las conciencias, sino de lo real, es irreversible. Y es el neoliberalismo que expresa esa apologética, esa presencia en las sociedades para favorecer la cultura hegemónica del neoliberalismo, su imposición, etc. tiene instancias diferentes en los países centrales que en los países peniféricos, porque la globalización financiera como mundialización no nos hace a todos iguales, sino justamente acentúa las diferencias. No solamente acentúa la concentración en términos de... uno puede hablar de la categoría clase, sino también acentúa la concentración y la diferenciación entre naciones. Desde ese lugar no pierde vigencia esa fusión, esa fusión clásica de la década de los movimientos del segunda parte del siglo anterior, de la primera parte de la segunda parte del siglo anterior, de que los problemas nacionales están en los países periféricos estrechamente ligados a los problemas sociales, como orden de la liberación. Ahora, el neoliberalismo trae otra cosa que uno puede vincular también con el texto de Barriu, ahí donde él dice que no es novedad. El texto, la conferencia nos trae muchas novedades, pero mete en la mesa una cantidad de temáticas que juntan, parecen ser buenos disparadores, como para una asamblea como esta. El tema de la... él plantea la terrible concentración de la riqueza, tira los números, los números que también los pudo haber tirado Piketty, que es un economista muy clásico, los tira y si vamos a verlos dentro de algunos años, esos números no van a ser esos ni mejores, sino que van a ser peores. Si el sistema capitalista, que es hoy, el sistema capitalista es hoy, si se entiende como lógica predominante a nivel internacional, es el neoliberalismo, es la financiarización, es la globalización financiera, seguramente esos números van a ser peores, decía. Ahora, ese sistema en el marco del neoliberalismo algunos han actualizado un concepto que es la acumulación por desapropiación, ¿no? Esto es que no es simplemente la acumulación por el proceso de concentración que se da a partir de la dinámica del capitalismo, la tasa de ganancia, la apropiación privada del resultado del proceso de producción, sino que además hay mecanismos de desapropiación que circulan por la lógica del neoliberalismo. Si uno mira los procesos de privatizaciones son procesos no solamente de remercantilización de la economía, sino que son procesos de desapropiación de ámbitos que dejaron de estar exclusivamente en la esfera privada para pasar a ámbitos que uno puede discutir, si son sociales, porque ahí hay que discutir el carácter del Estado, cómo se asume, pero de algún modo no participan de su inclusión en la esfera de la propiedad privada propiamente dicha. Bueno, los procesos de reprivatización y son procesos de desapropiación y en muchos casos de desapropiación de las naciones de recursos estratégicos que les permitían grados de libertad para llevar a cabo determinadas políticas. Pero no solamente eso. También los procesos de financiarización, lo que Basualdo planteó como valorización financiera, implican procesos que entrañen en la lógica de funcionamiento de este capitalismo la transferencia permanente de recursos de plurmaría de los trabajadores, pero también de parte de las ganancias que adopta la pluralía en empresas que no están vinculadas con el centro de la economía mundial, la transferencia permanente a los sectores concentrados de la economía por vía de las finanzas, no por vía del orden del desplazamiento por competencia o por innovación, por las crisis tradicionales que se mencionan en los trabajos clásicos de la economía marxista, sino también por vía de las lógicas estas de la financiarización donde la concentración económica se da en el marco de un determinado mundo que se organiza de una determinada manera también desde el punto de vista político y que se funcionaliza con esta forma de funcionamiento económico porque las aperturas económicas, la liberalización financiera, la liberalización cambiaria y todo lo que sufrimos en este proceso de reconstrucción neoliberal en los países periféricos tiene que ver justamente con poder permitir el despliegue de la frase de la globalización financiera. ¿Cómo? Hacia fines del siglo XIX las políticas liberales en el mundo y en los países periféricos y en la Argentina permitieron esa articulación con el mundo de esa época política en donde la división internacional del trabajo avanzó como avanzó. Ahora, en ese sentido me parece que cuando el texto recupera la idea de el punto del texto simple, sencillo el punto del texto pero que nos planteamos nosotros y aparece ahí es bueno, hace falta un pensamiento estratégico una idea distinta que de alguna manera no solamente desapareció por las crisis de experiencias que fueron recortadas que fueron frustradas y que probablemente el eje fundamental que uno podría hipotetizar que hay que repensar respecto de por qué esas experiencias es uno de los ejes porque hay ejes que circulan por vía de las propias lógicas estructurales económicas y las competencias pero uno de los ejes es repensar el problema de que justamente lo que menos resulta está cuando se resuelve el problema de un poder alternativo es la construcción de este de una cultura en la sociedad de un pensamiento en la sociedad de una forma de hacer la política ¿qué pasa? que lo sostenga que lo sostenga porque en realidad la teoría resolvió mal eso lo resolvió diciendo que en realidad con el cambio de las lógicas de organización social debentería más o menos de manera no diría automática porque esa es una una lectura que no sería sincera con la con el discurso pero debentería en forma de determinación más o menos debentería en forma de determinación en el largo plazo pero en los brazos es un tema la la forma de 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 razonar de manera que la política en las experiencias del socialismo real lo más real que el socialismo que sea leído que terminó que cayó aparece este problema como uno de los problemas graves y también aparece el tema de repensar inclusive en los términos de las experiencias últimas reformistas latinoamericanas también de esta manera ¿no? que no alcanza con que hayan tenido resignación universal con que hayan podido consumir con que hayan podido tener con que hayan podido tener con que 40 millones de brasileños hayan podido acceder de sectores pobres ahí hace falta una intervención política que tenga otro otra búsqueda como problema a plantianza y y y Gracias.